La Cancillería mexicana concedió el viernes la extradición a Estados Unidos del capo Joaquín Chapo Guzmán. El líder del poderoso cártel de Sinaloa es requerido por la justicia de Texas y de California por cometer varios delitos, entre ellos homicidio, narcotráfico, delincuencia organizada e importar y exportar cocaína. Los abogados de Guzmán ya anticiparon que presentarán un amparo contra la medida, para lo cual tienen un plazo de 30 días hábiles. La cartera asegura que el gobierno estadounidense ofreció las garantías necesarias para impedir que Guzmán reciba la pena de muerte, porque las leyes mexicanas no prevén esa sentencia. Hace dos semanas el capo fue trasladado de forma sorpresiva a una cárcel de Ciudad Juárez en la frontera con Estados Unidos. Hasta entonces estaba recluido en la prisión El Altiplano, de donde logró escapar en julio de 2015 por un túnel de 1,5 kilómetros que iba desde su celda al exterior. Se trató de su segunda fuga de una cárcel de máxima seguridad.